Todos contamos, ¿ok? Todos, todos, ¿eh? Todos, cinco, tres, dos, uno, diez, lo dicen. ¡Somos peruanos! ¡Venimos el piso! ¡Somos originales! ¡Nosotros somos invitados! ¡Nosotros creamos! ¡Todos arriba, 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 arriba! ¡Los manos! ¡Abrimos los brazos! ¡Arriba, los manos! ¡Arriba, los manos! ¡Arriba, los manos! ¡Sigas una bulla! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Suéltando, soltando, soltando, soltando! ¡Solta, los manos! ¡Y arriba, los manos! ¡Los manos! ¡Arriba, los manos! ¡Arriba, los manos! ¡Venimos el piso! ¡Los manos! ¡Venimos el piso! ¡Y arriba, los manos! ¡Todos! ¡Y arriba, las manos! ¡Todos! ¡Levanten las manos! ¡Todos! ¡Arriba, las claves! ¡No más! ¡Sí, sí, sí! Fue la cadera, mueve la cintura Fue la cadera, mueve la cintura ¡Listo, muchachos! ¡Kishwana! ¡Kishwana! ¡Ah! ¡Sí! ¡Desde la provincia de Cana! ¡Muy nueva identificación americana! Para la capital acción Acai ¡Cumplido del mundo! ¡Muchachos! ¡Soltando Arriba! ¡Soltando Arriba! ¡Soltando Arriba! Y donde están los solteros Y donde están los solteros Abre todo el universo Y levantamos la mano Y levantamos la mano El que nos siente su destino El que nos siente su destino El que nos siente su destino Y todos sentamos el destino ¡Sultano, fuentano! ¡Eh, fuentano, fuentano! ¡Eh, fuentano, fuentano! ¡Ehh, fuentano, fuentano! ¡Mira! ¡Mire aquí se juega! ¡Mira, mira ese chico! ¡Mira! ¡Cuándo se juntan! ¡Cuándo se juntan! ¡Cuándo se juntan para Você! ¡Uy oy oye!